La superestrella argentina Lionel Messi anunció en una entrevista con el medio World.com que seguirá en el Barcelona para evitar ir a juicio, aunque había comunicado al club el 25 de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral. Desde su casa de Casteldefels, en las afueras de Barcelona, Messi atendió a este medio y explicó su versión de lo que había sucedido en las últimas semanas, desde que el equipo azulgrana fue eliminado de la Liga de Campeones en cuartos ante Bayern Múnich por un contundente 8-2. Según La Pulga, el burofax que envió hace 10 días al club avisando de su intención de salir fue su último recurso. Visite tribunanoticias.mx. La historia es nuestra.